Bienvenidos a este tutorial, hoy te voy a enseñar a tocar la canción Amamos tu Presencia de Miel San Marcos Podrás consultar las letras y los acordes de esta canción justo en ese enlace o en la descripción de este video Vamos arriba El rasqueo de la canción es un rasqueo normal, es un rasqueo pop, bien suave que hace dos hacia abajo, dos hacia arriba y dos hacia abajo Repito La primera parte de la canción es la intro, va a ser lo siguiente Dos tiempos en Si, cuando dura dos tiempos en este rasqueo solamente das dos hacia abajo, así Y esos son dos tiempos en un acorde Hace dos tiempos en Si, un tiempo en Do sostenido, un tiempo en Mi con Sol sostenido Puede ser este, como también este, que es lo mismo Es lo mismo en Mi con Sol sostenido Y luego dos tiempos, y después luego cuatro tiempos en La Y vuelve lo mismo, Si, dos tiempos en Si, uno en Do sostenido, uno en Mi con Sol sostenido Y cae a la, esa es la intro, la repito, tocándola Y esa es la intro, ok La estrofa, después que hace eso, entonces empieza en Mi mayor Hace Mi, encuentro sanidad Luego dos sostenido Encuentro libertad En tu presencia Y hace Si mayor Y luego cae a la Y hace el rasgueo que te enseñe Y repite lo mismo Encuentro hoy, perdón, Mi mayor Encuentro salvación Luego si En tu presencia Pues rasgueo que te enseñe Y luego la mayor Entonces ahora viene el precoro Que es lo mismo que la intro Hace la misma secuencia de la intro Y hace Si Correremos hacia Ti Lo mismo que la intro que te enseñe en el principio El cielo hoy está aquí Y la misma intro Entonces ahí entra Repite lo mismo nuevamente Correremos hacia Ti Y repite lo mismo Si, mayor El cielo hoy está aquí Y entonces Entra el coro Y ahí es donde empieza Ahí Aún sin concluir la mayor Amamos Mi mayor Tu presencia Hace dos sostenido Oh Dios Si mayor Ok Recuerdo que las letras Y los acordes de esta canción Estarán en mi página web Justo en este enlace Donde podrás consultar Donde es que cae cada acorde En la letra Para que sea más fácil tocarla Y repito el coro Mi mayor Amamos tu presencia Oh Dios Si mayor Y luego da la Amamos tu presencia Se queda en la Si, oh Dios Y vuelve a mi Mi mayor Y repetimos en mi El coro Amamos tu presencia Dos sostenido Si Ok La Amamos tu presencia Recuerde que el coro Lo repite cuatro veces Entonces la última línea del coro La última vez que repite el coro Que es la Da la Se queda Amamos tu presencia Dos sostenido Dios Y fa sostenido La última línea del coro Hace eso Repito para que no se confundan La última línea del coro Hace Amamos tu presencia Dos sostenido Dios Y cae fa sostenido Menor Ok Y ahí vuelve O a la estrofa Una vez más O a la intro Que es el Si Dos sostenido Mi consuelo sostenido Esa es la canción completa Si se llevan de cada una de las secuencias Que le expliqué El rasgueo tal y como se le expliqué Y consultan los acordes aquí en la pantalla Podrán hacerlo sin ninguna dificultad Y si además Entran a mi página web Y checan las letras y los acordes Será Un pan comido Como decimos nosotros Para que toques esta canción Con tu guitarra Y la cantes En una actividad O en tu iglesia O donde En tu habitación En tu intimidad Con Dios Que Dios te bendiga Para mi es un honor Enseñarte a tocar Y estoy muy agradecido Con los suscriptores de mi canal Si ya estas suscrito De verdad Te agradezco muchísimo Muchas gracias por ver este video Te recuerdo Que podrás consultar Las letras y los acordes Junto en este enlace O en la descripción de este video Allí también encontrarás Muchas otras canciones Con sus letras y sus acordes Ordenadamente En mi página web michailandemusic.com No olvides suscribirte a este canal Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Hacemos videos toda la semana Suscríbete Es gratis Bye Amamos tu presencia Dios Amamos tu presencia Amamos tu presencia Amamos tu presencia